Un año más, Salamanca 24 Horas se ha desplazado a la Feria Agropecuaria y en esta ocasión volvemos a estar con José María, gerente de Beymac. ¿Qué tal? Bien, bien, buenos días. Presente en Salamac otro año más. Bueno, pues cuéntanos qué trae Beymac este año a la Feria Agropecuaria. Bueno, otra cita importante, como no, este año destacar la evolución que hemos tenido con el nuevo tractor Kubota de la serie M7, también la nueva gama de productos de implementos de Stihl, como son las nuevas hidrolimpiadoras y barredoras. Y bueno, una cita para nosotros muy importante ligada a nuestra provincia y a nuestro sector agrogranadero. Vemos que dentro de la gama de productos que habéis expuesto este año en Salamac, bueno, pues hay soluciones para todo tipo, digamos, de agricultores, incluso de particulares, ¿no? De hecho, bueno, pues el propio nombre de la empresa, Beymac Campo y Jardín, así lo deja claro, vemos tractores de alta gama, pero también, digamos, otros utensilios para particulares y jardín. Entonces, bueno, pues cuéntanos un poco de cada cosa, qué es lo que destacas este año. Bueno, Beymac es capaz de satisfacer las necesidades de los agricultores más profesionales, pero también de los agricultores de menos extensión de superficie, los menos profesionales y los jardineros. Entonces, bueno, este año, además de la gama de cortacésped Toro, una cortacésped que está especialmente indicada para facilitar la recogida y también el reciclaje del residuo. Y luego la nueva máquina, la nueva gama de máquinas de la marca Honda. Para nosotros es interesante saber que toda la gama de productos de Honda la tenemos aquí en Salamanca, en Beymac. Vuelve a ser una feria de máximos, así se ha dado a conocer en la presentación, el 100% de ocupación está asegurado, las expectativas también son buenas en cuanto a la visita de público. Yo no sé si desde un punto de vista más profesional, cuáles son las expectativas de venta que puedan tener, si similares a otros años o se estima, sin embargo, que pueden aumentar esas cifras. Bueno, lo cierto es que la feria claramente va a más, es cada vez más profesional y más especializada. Y este año, con la climatología y la buena cosecha que hemos tenido en Salamanca, pues esperamos que haya una afluencia y buena participación de público y ventas, claro que sí, ventas.